¡Alegría! Para mí es una experiencia nueva porque primer año que ingreso a trabajar y la encontré muy buena, entretenida y para reunir a toda la comunidad de San Sebastián. Bueno Paula, queríamos preguntarte qué te parece la actividad que realizamos hoy en el Pazacaya acá en Graneros. Fantástico, muy lindo, muy significativo para los niños y esto da a conocer el colegio, que es algo muy importante. Sandrita, quería saber qué te pareció la actividad que realizamos hoy en Graneros. Genial, estupenda, los niños se venían tremendamente motivados y el animador sacó premio, sacó premio, no, muy linda la actividad, los niños estaban motivados, felices y la comunidad pudo ver lo trascendental que es el colegio San Sebastián para nosotros. Ahí estamos nosotros con la camiseta puesta. Alegría, que comenzó su vida. Alegría, que el rincuoso ocurrido con la rulleta que nace. ¿Cuál es la diferencia de este año en que nosotros hemos estado corriendo, de la que sea espectacular, con la del año pasado? Bueno, el año pasado fue un año más austero debido al terremoto. Nuestro colegio se dedicó solamente a obras solidarias y este año ya fue como más fiesta porque los alumnos ya están en un periodo en que sale nuestro primer octavo y por lo tanto ellos, la idea es que se lleven un bonito recuerdo de su pasar por la enseñanza básica. ¿Cuál es la expectativa para el próximo año? ¿Qué si viene? Bueno, para el próximo año nosotros tenemos más actividades, obviamente, expandirnos mucho más. Nuestro colegio está en construcción y por lo tanto la idea es poder realizar todos los años actividades para la comuna. Muestras pictóricas, teatro, bueno, todo lo que sea relacionado con las artes. Lo último, muchos alumnos la van a estar viendo, un mensaje para ellos. Bueno, que este año sea un año de bastante solidaridad, en primer lugar, que sea de mucha entrega en la parte académica debido a que los resultados CIMSE nos han ayudado bastante, hemos tenido primer puntaje a nivel de la comuna y es de esperar que sigamos así. Este es un trabajo en equipo, tanto de los apoderados como de los profesores y obviamente los alumnos. Mi nombre es Francisca Minofuente, soy la directora y sostenedora del Colegio San Sebastián y diariamente veo Graneros TV. Hola, me llamo Estefanía Madariaga, soy del Colegio San Sebastián de Graneros y veo Graneros TV. Somos Colegio San Sebastián y vemos Graneros TV. Nosotros vemos... ¡Graneros TV! 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 Gracias por ver el video